Amor, tú eres un muro, eres un hambre, blanco y hermoso, lleno de amor. Amor, tú eres un muro, 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 lleno de amor. Amor, tú eres un muro, eres un muro, eres un muro, eres un muro. Sí, Señora, ven a mí, ven, ven a mí. Que junto a Dios, que resta, ven, ven a mí. Que junto a Dios, que resta, ven, ven a mí. Que junto a Dios, ven, ven, ven a mí. Que junto a Dios, que resta, ven, 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 ven a mí. Que junto a Dios, que resta, ven, ven, ven a mí. Que junto a Dios, que resta, ven, 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 ven a mí.